¿Qué es el número de elecciones? He negado que cada uno de los candidatos tenía que poder producir en cada estado. La predicción mía de que Hillary le ganaba a Obama es porque los estados que iban a venir próximamente a la votación había más población blanca que de color. Y entonces pues sencillamente en eso estábamos. ¿Y qué provocó la violencia? Ahora entramos en el tema. Yo le digo al gobernador, Carlos Romero, le digo, sin embargo, yo creo que el mejor candidato en estos momentos en que estamos viviendo todo este tema del terrorismo no es la Hillary. Es John McCain. Y bueno, ahí entonces, fíjate, él me dice, no le puedo repetir lo que me digo por las palabras escenas que él utilizó para describir la necesidad de cambiar al presidente Bush, que era un tal, por cual, por cual, por cual, y por ahí. Yo diría que no le puedo repetir para saber lo que estaba haciendo. Y ahí fue cuando yo le digo, perdona, pero tú no te debes de estar expresando así de presidente de los Estados Unidos, porque tenemos una crisis, tenemos una guerra, y la libertad que tenemos y que estamos gozándonos la está defendiendo. Tú podrás estar en contra de la guerra y yo te apoyo, pero tú sabes que este tipo de conversación fue. Pero él, parece que él no resiste, por su temperamento, que le contradigan nada. Y entonces es que él reacciona en una forma que me agarra la mano. No sé, yo estoy así, yo me agarra la mano. Pero él me agarra la mano y inmediatamente, como ustedes ven en eso, se levanta. Y entonces yo, que estoy sentado así, me levanta, me empiezo a levantar en desventaja, porque él me está viniendo hacia adelante, hacia arriba, que es ofensivamente. Todavía yo no hago nada, pero ya la cosa se pone más difícil, porque él sigue y yo me estoy cayendo. Entonces ya cuando yo me estoy cayendo, como se demuestra ahí claramente en el tiempo, es que yo le doy... ¿Por qué le doy a don Carlos? Porque se ve como que le está aguantando, y es que usted le tiene de rechazo. No, 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 a don Carlos lo estaban aguantando, este muchacho Petín, para que no me atacara. Por eso... Pero por qué es que le doy un puño, si es lo que estaba haciendo, lo guarda en la mano. ¿Qué le decía? ¿Qué le estaban diciendo? Perdón, perdón, es que no es así, no es así. Perdón, yo estaba ahí. Yo era el agredido. La cara de don Carlos, la intención de don Carlos, era de golpearme, y entonces, y me está tumbando. Entonces, el Petín que trató de aguantarlo, don Carlos se desata, y no pudo aguantarlo. Y entonces, más impulso coge. Cuando yo veo que no lo van a parar, que el que tiene que pararlo soy yo, es cuando tengo que darle.